vamos a seguir grabando en vivo la iluminación de la avenida la hora de regreso del pan de dulce hacia la alberca del Piojito porque el equipo técnico nos falló y no pudimos no pudimos no pudimos subirlo en vivo pero no importa lo vamos a grabar de regreso otros 20 minutos otros 20 minutos claro que si ahora si allá vamos a grabar de regreso vamos a grabar de regreso nos falló el equipo y no pudimos subirlo en vivo pero lo volvemos a intentar en la próxima ahorita vamos a a seguir grabando vamos a grabar de regreso muchas huellas estas huellas son как vamos a grabar Vamos grabando de regreso Es la misma avenida Nada más que de Hércules Hacia el Piojito Para allá vamos este Vamos grabando de nuevo Vamos a llegar a la presa del diablo De ahí bajaremos Y nos iremos por la avenida Vamos a llamarle del río Para salir Por la Ricardo Avendaño Cuando grabaremos También esa parte Seguimos Seguimos Grabando La iluminación Perfecta La iluminación Perfecta de la avenida Ferrocarril Ferrocarril La avenida Ferrocarril Una avenida perfectamente iluminada Aquí estamos Frente a la columna Pequeño fraccionamiento Residencial No me acuerdo como se llama Pero pues aquí tiene enfrente Entre vía y avenida Una Bonita plantación de pá Una hilera de palmas No sé de qué palmas son No conozco Pero ahí están Ahí espero que Que me digan Que me Pues que me expliquen Que me comenten Que me orienten Para seguir Haciendo esto Esto que me gusta Lo hago por gusto Ya que Soy un adulto mayor Soy una persona Jubilada Y no tiene problemas Financieros Pero Cualquier cosa Que pueden apoyar Pues será para los Como dice Un gran youtubero Mexicano Para los que menos tienen Se les puede llevar Covijas En invierno Expensas Hay mucha necesidad Hay mucha Falta mucho apoyo Falta que el gobierno De la cuarta T Se Consolide Para cambiar Nuestro Pobre país Desolado Y explotado Robado Robado Y qué más puedo decirles No quería meterme En Cuestiones políticas Porque realmente No me interesa Ya que Serví Treinta y dos años En una prepa Pues siempre serví al pueblo A los jóvenes Señoritas Y al gobierno federal Siempre me pago Siempre me pago No me debe nada Y sigo Pensionado Por lo que sí Pido Pues Que el próximo Que nuestro próximo dirigente Que no tardaremos En saber quién es Y tal vez Nos incorporemos Apoyarle Siempre y cuando Tenga el proyecto De la cuarta transformación Si no No tiene caso Perder el tiempo Todo lo que hemos ganado Lo perderíamos Con el liberalismo Como en el DF O lo que fue Es ahora La ciudad de México En tres años Nuestro representante Perdió nueve alcaldías Algo Terrible Algo terrible Esa Bendita Compañera Debe Buscar la forma De cumplirle al pueblo Sobre todo A la ciudad de México Es un lugar Para nosotros Es nuestra capital Mundial Así es que Señores Pero sus comentarios No es política Es simplemente Comentarios Que hago por decir algo Ya que voy Por el mismo Por el mismo tramo Más que De regreso De regreso Por la misma avenida Pero carril Donde Donde Se grabó Hace ratillo Y seguimos Avanzando Y disfrutando De la paz Que nos da La tranquilidad De este pueblo Vamos a Suspender Un momentito El diálogo Para prepararnos Para seguir Seguimos 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 grabando Seguimos grabando La perfecta Iluminación La perfecta Iluminación De la calle Cortaremos Más adelantito A 120 metros Cortaremos Hacia la presa Para grabar La avenida Del río Y llegar A la Calle Ricardo Vendaño Para volver A incorporarnos A la avenida Ferrocarril Donde tenemos La sede Del estudio Donde Transmitiremos Por las tardes O por las mañanas Estamos Por decidirlo Donde tenemos El estudio Y el cuarto De transmisiones La escortina De transmisiones Por aquí Bajaremos Hacia la Presa Aquí está Un poco Oscuro Pero Ya vamos Llegando A 20 metros Vamos Transmitiendo Esta parte Oscura Para llegar A la famosa Presa Del diablo Estamos Ahorita Aquí en el Pozo Alamos Pozo Cuatro Alamos Vamos A llegar En Dos minutos A la presa Del Del diablo Muy famosa Porque era De donde salía El agua Que alimentaba Las turbinas De la fábrica Del Hércules Ya les he Platicado En otros Videos Les volveré A platicar En cualquier Momento Que estemos En En condiciones De platicarles Vamos a Hacer unas Investigaciones Por fechas Esta es La presa Del diablo Aquí está La presa Del diablo Esta es La presa Del diablo Una presa Que fue famosa Ahora convertida En depósito De Aguas negras De los establos De unos malos De unos malos Ciudadanos Descendientes De españoles Que viven De rancho Arriba Pero aquí Tenemos El colegio De las Madres Conocido como Paula Montal Vamos ahorita Por una de las Avenidas Arboladas De la famosa Presa del diablo Lado norte Vamos a A llegar Acá A la A la iluminación Total De la avenida De la avenida Del río Donde Grabaremos También la iluminación La iluminación Que se le aplicó A esta A esta olvidada Avenida Ahora no Ya no Olvidada No Porque Gracias a nuestras autoridades Todo se ha transformado Como es Como dice un hombre Un pueblo Mágico Como deseando Deseo Serviertamente Que no aparezcan Los magos Que sea nada más El pueblo Mágico Pero sin magos Porque desaparecerían Hasta los postes Desaparecerían Los Lámparas Y eso Realmente No es bueno Para nadie Para nadie Para nadie Nada más Que bonito Que bonito Lo bonito Qué bonito Es lo bonito Vamos a Íbamos Grabando mal Ya este Compusimos Las cosas Y se está grabando Perfectamente Aquí hay dos registros Que no sé a dónde van Espero que no avienten el agua Para El río Este es el agua Que baja Del campanario Es agua limpia Es agua tratada Vale la pena Lo que se está haciendo Y este es Lo que fuera Allá por 1960 El gran río Querétaro Ahora convertido En dren pluvial Y de aguas Negras Qué bueno Qué bueno que No sé qué gobierno Fue Si el municipal Estatal O federal Quien promueva todo esto Porque si realmente Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vamos a A seguir A seguir avanzando Seguir grabando Fraccionamientos Esta era la oscura Calle ahora Convertida En una hermosa avenida A orillas De lo que fuera El extraordinario Y hermoso río Querétaro Tramo El marqués Tramo Cañada Pero bueno Ese es otro Es otro boleto Pero ahí seguimos Nuestro Consigna era Grabar Las luminarias Vamos por la avenida Vamos por la avenida Llamámosle Del río Porque es la que está A un ladito del río Pero de lo que fue el río Pues Que en 1960 Aún tenía mucha agua aquí Sobre todo en esta área En esta área de la presa Hacia la Secundaria Rosano Castellanos Había suficiente agua Algo así como Dos o tres metros de alto Tenía suficiente agua Ahora 60 120 Aquí estarán 80 años Después Convertido En un Dren Pluvial Pero ni modo Así es la vida Así es la tierra Así es su gente ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos A hacer? Definitivamente Nada podemos hacer Nada Podemos hacer Bueno Y pueden Los que pueden Los que no podemos Pues simplemente Lo vamos a conocer Al mundo Esto lo va a ver El mundo entero De habla hispana Francia No España Tal vez Portugal Y todo Centro y Sudamérica Y parte de Norteamérica Todo México Porque ya Después del río Para allá Tenemos Bueno Aún tenemos Muchos mexicanos Muchos paisanos De aquel lado Del río Bravo Algo así como 20 millones De mexicanos Que se han ido Gracias A los gobiernos De un partido De tres colores Que se dedicó Al famoso Famoso Pero famosísimo Dictadura Perfecta Esa fue La dictadura Perfecta De 36 años Ahora Gracias A que el pueblo Se politiza Y ha despertado Ha cambiado El rumbo Del país Esperemos Que aún no sea Tarde Para volver A empezar Y darle El valor Que merece Su gente Su pueblo Estamos por terminar La avenida Hay otra Partecita De esta avenida Que termina En El balneario Es posible Que la recorra Ahorita O mañana Por hoy Yo creo que es suficiente Aquí voy llegando Voy llegando A la A la avenida Ricardo Avendaño Donde Calaré a la Izquierda Para llegar A la avenida Ferrocarril Para continuar Rumbo a Hércules Hasta Los estudios De la parroquia De Tlaloc Mañana Seguiremos De aquí Hacia el oriente Vamos a continuar Otro pedacito De la avenida Ricardo Avendaño Hasta llegar A la avenida Ferrocarril Y de allí Caminaremos A los estudios De la parroquia De Tlaloc Ahí Llegaremos Donde Editaremos Y Subiremos A nuestro canal De YouTube La parroquia Tlaloc Y próximamente Les anunciamos Que tendremos Otro canal Tal vez Dedicado A la política Al análisis O ya sea Religioso O Político Pero eso está Por consolidarse El proyecto Llegamos A la Minisúper La bodeguita Que ha triunfado Extraordinariamente Le pasaremos Profesionalmente La cuenta Por el anuncio Pero ya estamos Llegando A la avenida Ferrocarril Seguiremos De este pedacito Por aquí A ratito Vendremos A cenar No cabe duda Seguiremos Seguiremos Por la avenida Viendo Las lámparas Viendo Las lámparas Que tendrán Una semana Cuando mucho Estamos llegando Estamos llegando Vamos por llegar A los estudios De la parroquia De Tlaloc Para subir Los videos Y ver Que sigue Muchísimas Gracias A que nos vean Les pido Que comenten Que critiquen Y que nos ayuden Para Mejorar Este canal Este canal